Música Hierba mala que en mi huerto se ha enraizado ¿Cómo haré para poderte yo arrancar? Aquí tengo yo un amor agerenciado Que no encuentro la manera de dejar Hierba mala que asemilla donde quiera Que temprano se empezaba a retoñar Que trabajos pase el hombre clombre que se enreda Con mujeres que les gusta valoriar Hay un ángel que yo adoro en esta vida Que es la más hermosa flor de mi jardín Es la reina de mi amor la consentida Que yo quiero con ardiente frenesí Pero tú eres mala hierba aborrecida Y has querido envenenar mi corazón Porque sabes que ya tu alma pervertida Ya no tiene para mí ni una ilusión Música Hierba mala que en mi huerto se ha enraizado ¿Cómo haré para poderte yo arrancar? Aquí tengo yo un amor agerenciado Que no encuentro la manera de dejar Este verso ya será la despedida De la hierba que hasta brota sin regar Se parece cuando tú andas de ofrecida Que te aprontas donde nadie te haya hablado Música Música A la sombra de aquel árbol Me fui a recostar un rato pensando 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 El por qué no me querías A la sombra de aquel árbol Me fui a recostar un rato pensando Pensando El por qué no me haces caso A la sombra de aquel árbol Música A la sombra de aquel árbol Juntito de los laureles Juntito de los laureles estuve pensando El por qué ya no me quieres A la sombra de aquel árbol Que si Dios me concediera quedar sepultado El día que yo me concediera A la sombra de aquel árbol Ay, te doy mi despedida Llorando, llorando Mujer malagradecida A la sombra de aquel árbol Palomito, piquito dorado Tú que cantas al amanecer Anda y dile que vuelva a mi lado Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo por su querer Palomito, piquito dorado Vuela pronto con esa mujer Palomito, ve y cruza la sierra Palomito, piquito dorado Y esta carta le das por favor Y esta carta le das por favor Y tan pronto tú llegues con ella Dile que es la dueña Dile que es la dueña de mi corazón Palomito, ve y cruza la sierra Dile que es la causa de mi dolor Palomito, piquito dorado Vuela donde está todo mi amor Vete deprisa, no te detengas Y aquí yo espero su contestación Palomito, piquito dorado Palomito, piquito dorado Vuela donde está todo mi amor Vuela donde está todo mi amor Vete deprisa, no te detengas Y aquí yo espero su contestación Palomito, piquito dorado Palomito, piquito dorado Vuela donde está todo mi amor Vuela donde está todo mi amor Estoy enviándote la última carta En donde adjunto tu retrato Aunque le escribo sin fuerzas en mi alma Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo en que me mandes a volar No me interesa saber los motivos Ni me contestes dándome una explicación Puede rogar porque sigas conmigo Aunque por ello sufro Aunque por ello sufra un pobre corazón Ya que jamás volveremos Ya que jamás volveremos a vernos Quiero que me hagas este último favor Lo que tú tengas que traiga recuerdos Para que acaben formas una quemazón Música Ay, me dispensas lo feo de la letra Y lo corriente del tratero en que escribí Es una hojita de simple libreta Como en aquella que tú me dijiste sí Y te repito que a ti andas mi ruego Quiero que me hagas este último favor Lo que tú tengas que traiga recuerdos Para que acaben formas una quemazón Música ¿Dónde estás? Amorcito de mi vida ¿Dónde estás? ¿Con quién te andarás paseando? Música Quiero verte Tenerte entre mis brazos Y me quites Mi amor de andarte amando Música Ya regresa Que quiero entre mi pecho Estrecharte con ansia y con delirio Compadece De vida de mi vida Ya levanta Por Dios este castigo En mi cuarto Adornado con flores Tu retrato Lo tengo en un altar Porque tú eres Amor de mis amores Cada día Te quiero más y más Música En mi cuarto Adornado con flores Tu retrato Lo tengo en un altar Porque tú eres Amor de mis amores Cada día Te quiero más y más Música 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 Al pie del nevado volcán De Toluca Se tiende Toluca Que es mi capital Estado de México Que tiene por nombre El nombre más lindo Que en México México, México, México Nombre sagrado Desde que te escopo Fue azdeca imperial Estado de México Estado de México Zarape labrado Desde Tenancingo Hasta Chigongua Los magueyales del valle Crecen en surcos gemelos Y allá a lo lejos Sus puntas Van perfilando En el cielo Una guitarra Que canta Un campanario Que reza Bajo el portal Bajo el portal De la plaza Manta percal Y tristeza Ay, 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 ay Terruño querido Que aún vistes De charro En los días Vestidos Ay, 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 ay Y a tu enagua blanca Al migo le pones Para estar más ancha México, México, México Nombre sagrado Desde que te escopo Fue azdeca imperial Estado de México Zarape labrado Desde Tenancingo Hasta Chigongua México, México México, México Estado de México Mi tierra natal Tuve una morenita Que la adoraba tanto Su boca era chiquita Su cuerpito Un encanto Cada que me alejaba Ella iba a despedirme Cerraba sus ojitos Y se quedaba triste Con lágrimas de llanto Sacaba su pañuelo Secando sus ojitos Mirando para el cielo Las lágrimas brotaban A mares de sus ojos Corrían por sus mejillas Y por sus labios rojos Cuando el tren se alejaba Me iba suspirando Cada que me acordaba Mi atormenta del viento Con lágrimas de llanto Mis ojos se cerraron Solo con la esperanza De volver a su lado Abran los ojos señores Y preparen las orejas Que se acaban los dolores Las dolencias y las quejas Las dolencias y las quejas Vienen volando en carrozas Porque no hay quien no se apure Y quieren ganar lugares Pa' que Macariol os cure Pa' que Macariol os cure Ha curado a muchos ricos Pero cuando Dios no quiere De nada sirve el dinero También el rico se muere También el rico se muere Sale ganando el doctor Y también el carpintero La viuda llora afligida Se va a quedar sin dinero Se va a quedar sin dinero Macario no lo permite Porque es un hombre derecho Se lo devuelve a la viuda Lo cual está muy bien hecho Lo cual está muy bien hecho Lo cual está muy bien hecho La mañanita Sabes lo que sufro yo Triste vengo a suplicarte Que me vuelva a dar su amor Yo sin su querer no vivo Muero solo de pensar Los días que estuvo conmigo Son muy triste Son muy triste recordar Son muy triste Amor me dio la vida No sé por qué me olvidó Dios sabe que la quería Dios también me la quitó Una copa sirva a cantinero Pa' entonarme y contar una historia La vileza que causa el dinero En los hombres que tienen de sobra En los años de mil ochocientos Casi a fines del siglo pasado De gañanes servían mis abuelos En la hacienda de un rico hacendado Siendo joven bonita mi madre Con engaños la burlo el malvado Y después que yo vine a este mundo Ni su nombre me dio el desalmado Cuando supo mi abuelo el agravio A ese rico se fue a reclamarle Y el ingrato en vez de escucharlo A riatazos lo he hecho pa' la calle Fríos y hambres pasé yo en la infancia Mientras él en riquezas nadaba Él viviendo en una opulencia Pero a mí ni migajas me daba Dios eterno de su alma se apiade Y lo malo perdone a mi padre Porque yo no podré perdonarlo Aunque lleve en mi cuerpo su sangre Si tú te vas lejos de mí ¿A quién me dejas? ¿A quién me dejas en este abismo De sufrimiento? Ya no me queda Ni a quién yo darle Todas mis quejas Solo me quedo Como las hojas Que van rodando Todos los vientos ¿A dónde iré? Si yo no encuentro Ya mi camino Si tú me vas a olvidar Toma mejor un puñal Y ponle fin A mi destino ¿Qué quieres más Verme sufrir Si estoy vencido Si estoy vencido Y acribillado Con tu mal pago Ya qué más quieres Martirizarme Si estoy herido Tal vez tú quieres Mejor matarme No seas ingrata Pues yo que te hago ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Si yo no encuentro Aquí a mi camino Si tú me vas a olvidar Toma mejor un puñal Y ponle fin A mi destino Si de ti conservaba un recuerdo Al doblar una esquina Al doblar una esquina quedó Porque ahí me encontré Tu relevo Y sin más Tu recuerdo murió Y sin más Tu recuerdo murió Si una vez Le pedí tus amores Al doblar una esquina Encontré Que en el mundo Hay cariños mejores Y sin más De tu amor me olvidé Y sin más De tu amor me olvidé Mira, mira, mira No le hagas al cuento No te queda nada Esa presunción Ten cuidado y mira Que se pase el tiempo Y vas a tener Que agarrar del montón Tus ojitos Que quise un entonces Al doblar una esquina Encontré Unos ojos así De grandotes Yuy jajá De los tuyos Me hablé Yuy jajá De los tuyos Me hablé Tu figura Que quise en un tiempo Al doblar una esquina Encontré Nada menos Que un gran monumento Yuy jajá De ti me avergoncé Yuy jajá De ti me avergoncé Mira, mira, mira No le hagas al cuento No te queda nada Esa presunción Ten cuidado y mira Que se pase el tiempo Y vas a tener Que agarrar del montón Que se pase el tiempo Que se pase el tiempo Tan alto que ya volabas Tú nunca, nunca creíste Que espuma y humo no es nada Que a veces andan arriba Y al rato no queda nada Qué triste es subir tan alto Subir sin paracaídas Qué triste ha sido tu salto A las grandezas de arriba Porque ahora que caes de lo alto No hay nadie quien te reciba Subiste como una nube Queriendo llegar al cielo Como ave que sube y sube Dejando lejos el suelo Vas a saber lo que sufre Al que le cortan el vuelo Qué triste es subir tan alto Subir sin paracaídas Qué triste ha sido tu salto A las grandezas de arriba Porque ahora que caes de lo alto No hay nadie quien te reciba Oye, hablas mal de mi vida Y maltratas a mi amor ¿De qué mueren los quemados Si no? De purito ardor La espina que te he clavado Fue porque fuiste traidor Después que te aguante tanto Dices que no supe amar Sigue el sendero Sigue el sendero que quieras buscar Quien pueda aguantar Las hambres y las pobrezas Que tú me hiciste pasar Dices que soy muy jugada Y que aborreces mi amor Si yo fui carta jugada Tú fuiste mal jugador No juegues con los amores Porque eres mal perdedor Vas a tirarte a los vicios Para olvidar mi querer Borracho siempre lo ha sido Por eso te abandoné La carta con que ganaste La misma te hizo perder Dices que soy muy jugada Y que aborreces mi amor Si yo fui carta jugada Tú fuiste mal jugador No juegues con los amores Porque eres mal perdedor Porque eres mal perdedor Mexicanos volar presurosos Del pendón de la Virgen en pos Y en la lucha saldréis victoriosos Defendiendo a la patria y a Dios De la santa montaña en la cumbre Pareció como un astro María Ahuyentando con plácida lumbre Las tinieblas de la idolatría De la santa montaña en la cumbre Pareció como un astro María Ahuyentando con plácida lumbre Las tinieblas de la idolatría Mexicanos volar presurosos Del pendón de la Virgen en pos Y en la lucha saldréis victoriosos Defendiendo a la patria y a Dios Es patrona del indio y su manto Al agua protege y da gloria Elevan mexicanos del canto De al agua protege y da gloria De al agua protege y da gloria Elevan mexicanos del canto De al agua protege y da gloria Mexicanos volar presurosos Del pendón de la Virgen en pos Y en la lucha saldréis victoriosos Defendiendo a la patria y a Dios Hojas y hojas y hojas Hojas y hojas moradas Voy a quererlas solteras Ya no quiero a las casadas La mujer que quiere a dos Los quiere como hermanitos A uno le pone los cuernos Y al otro los pitoncitos Y hojas y hojas y hojas Hojas y hojas moradas Quiero solteras y viudas Ya no quiero a las casadas Ay que diablo de muchacha Ya se me quiere casar Con ese hombre tan borracho Que anda tomando mezcal Ya dije que si me caso Con ese hombre tan tequilo Ese hombre a mi me mantiene Aunque ande tomando vino Y hojas y hojas y hojas Y hojas y hojas y hojas Hojas y hojas moradas Quiero solteras y viudas Ya no quiero a las casadas La mujer que quiere a dos Los quiere como hermanitos A uno le cargan las caudas Y al otro los pajaritos Y hojas y hojas y hojas Hojas y hojas moradas Quiero solteras y viudas Ya no quiero a las casadas Ojos negros que han venido A despertarme A despertarme A despertarme con aroma De las flores Cada vez que vengo a verte Porque te esconde Ojos negros Ojitos negros No se entristezcan Tarde por tarde Yo los vengo a ver Tú me darás De tu huerto Una rosita Ay, que parezca Tierra blanca Flor de amapolita Cada vez que vengo a verte Tierra yo solita Ojitos negros No se entristezcan Tarde por tarde Yo los vengo a ver Tú me darás De tu huerto Una rosita Ay, que parezca Ay, que parezca Tierra blanca Flor de amapolita Cada vez que vengo a verte Tierra yo solita Ojitos negros No se entristezcan Tarde por tarde Tarde por tarde Yo los vengo a ver Tarde por tarde Yo los vengo a ver Como a tres y dos son cinco Yo a cualquier cuenta La entiendo Donde me la pinten Brinco Y en cualquier meta Te tiendo No quiero que te ilusiones Porque ahora Que ya se me hizo No tengo las intenciones De hacerme de compromiso Y hacerme de compromiso La fruta se cae del árbol Cuando hoy está madurita La mujer así le pasa Cuando hoy está pasadita La piña en el campo es verde Después se vuelve amarilla La mujer cuando se pierde Cualquiera Viene y le encilla Cualquiera Viene y le encilla En lo alto de las montañas Yo vi un gavilán volando Yo ya conocí tus mañas Yo ya conocí tus mañas Ya no me sigas rondando Ahora sé mi figura Que ya conoces tu presión Pa' mí vales una pura Y dos dobladas con queso Y dos dobladas con queso Adiós mi México lindo De ti yo me separé No pierdo las esperanzas Que muy pronto volveré Tus calles son muy preciosas Bonita tu catedral Pero más linda se mira La Virgen del Tepeyac Virgencita milagrosa De ti no me di olvidar De noche cuando me acueste Un rosario te voy a rezar Cuando de ti estaba cerca Muy seguido te iba a ver De rodillas de la puerta Hasta llegar a tus pies Cuando a tus pies yo llegaba Con todo aquel gran fervor Sentía que te entregaba Todito mi corazón Virgencita mexicana Madre de nuestra nación Ya se despide el que te ama Con todo su corazón El martes me fusila A las seis de la mañana Por creer en Dios eterno Y en la gran Guadalupana Me encontraron Una estampa de Jesús En el sombrero Por eso me condenaron Porque yo soy un crismero Es por eso me fusila El martes por la mañana Matarán mi cuerpo inútil Pero nunca, nunca mi alma Yo les digo a mis verdugos Que quiero Me crucificen Que una vez crucificado Entonces Pusen sus rifles Adiós sierras de Jalisco Michoacán Y Guanajuato Donde combate al gobierno Que siempre salió corriendo Me agarraron de rodillas Adorando a Jesucristo Sabían que no había defensa En ese santo recinto Soy labriego por herencia Caliciense de la ciencia No tengo más Dios No tengo más Dios que Cristo Porque me dio la existencia Por matarme no se acaba La creencia en Dios eterno Muchos quedan En la lucha Y otros que Vienen haciendo Escuchen señores La horrible tragedia Que en dos hermanos pasó Murió Alberto López Peleando la herencia Cuando su padre murió Jesús le decía Todo el capital No debe de ser partido Yo mandé a mi padre Bastante dinero De los Estados Unidos A Alberto le hablaban Todos sus amigos Queriendo lo convencer Pero él les decía Yo mato a mi hermano Pero nunca he de perder Al ver tu indignado Le dijo a un amigo Con la pistola en la mano Te voy a matar Si no haces aprecio Te irá a sacar A mi hermano Aquel pobre amigo Ya muy asustado A Jesús corrió a avisar Sal bien preparado No tienes remedio Alberto te va a matar Jesús se bajó Jesús se bajó Muy bien su pistola Y su mauser En la mano Pero él no creía Que fuera verdad Que lo iba a matar Su hermano Al ver tu endiablado Al verlo salir Se puso como una loba A quinientos metros Le disparó un tiro Y le pegó en la pistola Jesús sin querer En defensa propia Un tiro le disparó Le ayudó su mauser Y su buena suerte Porque él si no le falló Yo ya les canté A todos mis amigos Pa' que tomen experiencia La vida es amable Y nunca conviene Perderla por una herencia Como nido de palomas Entre el verde lomberío Se aburruja Se aburruja Mi Tlaxcala Tierra Donde yo he nacido Tlaxcala Teca por herencia Es mi antiguo señorío Como herencia Fue la ciencia Del maíz Y su cultivo Legendaria tierra Tierra mía Tierra de la artesanía Piedra de los sacrificios Bautizada Por Cortés A mi patria A mi patria La malinche Le brindó Su mestizaje La belleza De sus trajes Y las mieles De sus trajes Que van a Dios Por tus caminos Van mis recuerdos Van mis recuerdos Sin descansar Música Hasta la loma Música A mi patria La malinche Le brindó Su mestizaje La belleza De sus trajes Y las mieles Del maíz Te he de buscar Un día te encontraré Te he de buscar Por mar y tierra Llevo en mi pecho Un sentimiento Tan profundo Que solo tú Mil penas Te sabes Juntos los dos Vivimos tan felices Cuando el destino Tan cruel Nos separó Desde ese día Soy un judío errante Que solo paga En busca de tu amor Aunque la noche Aunque la noche Sea gris Aunque los árboles Me lloren Aunque el viento Me reproche Mi luz queda sin fin Hasta que encuentre Hasta que encuentre La paz Estrechándote en mis brazos Comprendiendo que aunque viejo Volvemos a empezar Volvemos a empezar La noche Sea gris Sea gris Aunque los árboles Me lloren Aunque el viento Me reproche Mi luz queda sin fin Hasta que encuentre Hasta que encuentre La paz Estrechándote en mis brazos Comprendiendo que aunque viejo Volvemos a empezar Ocas y Ocas y Ocas 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 Voy a querer Las solteras Ya no quiero A las casadas La mujer que quiere A dos Los quiere Como hermanitos A uno le pone Los cuernos Y al otro Los titoncitos Y hojas y hojas y hojas, hojas y hojas moradas Quiero solteras y viudas, ya no quiero a las casadas Ay, qué diablo de muchacha, ya se me quiere casar Con ese hombre tan borracho, que anda tomando mezcal Ya dije que si me caso, con ese hombre tan tequilo Ese hombre a mí me mantiene, aunque ande tomando vino Y hojas y hojas y hojas, hojas y hojas moradas Quiero solteras y viudas, ya no quiero a las casadas La mujer que quiere a dos, los quiere como hermanitos A uno le carga las gaulas y al otro los pajaritos Y hojas y hojas y hojas, hojas y hojas moradas Quiero solteras y viudas, ya no quiero a las casadas Quiero solteras y viudas, ya no quiero a las casadas Necesito un policía, que te cuide noche y día Porque tú eres muy bonita, y te pueden secuestrar Quiero un agente secreto, que vigile al policía Porque si es muy indiscreto, te pudiera enamorar Me hace falta un buen amigo, que ande detrás de la gente Desconfío de tu cariño, no sé quién me va a ayudar Voy a ver un regimiento, que me saque de este apuro Pues mi amigo estoy seguro, fácil me ha de traicionar Quiero un agente secreto Que vigile al policía, que vigile al policía Porque si es muy indiscreto, te pudiera enamorar Me hace falta un buen amigo, que ande detrás de la gente Desconfío de tu cariño, no sé quién me va a ayudar Voy a ver un regimiento, que me saque de este apuro Pues mi amigo estoy seguro, fácil me ha de traicionar Cada lágrima que brota de mis ojos Son pedazos, son pedazos de mi vida que se van Como un barco navegando entre las brumas Lentamente voy llegando a mi final He perdido para siempre tu ternura Y el recuerdo de tu amor, que me ha de traicionar Y el recuerdo de tu amor me hace llorar No te culpo por haberme abandonado Que eres joven, que eres joven y mereces lo mejor Sé feliz con el amor que has encontrado Yo me voy lejos de ti con mi dolor A tu lado nunca tuve sufrimiento Tus caricias fueron mi única ilusión Tanto amor te atropecé cada momento Que jamás me imaginé una traición Ahora sufro la crueldad de tu desprecio Y en la sangre siento el frío de tu adiós No te culpo por haberme abandonado Eres joven y mereces lo mejor Sé feliz con el amor que has encontrado Yo me voy lejos de ti con mi dolor Ese par de ojitos lindos que parecen dos luceros Ya me traen desesperados Ya me traen desesperado Ya me traen desesperado Porque de veras los quiero Si miran para otro lado Me entran celos, desconfianza Siento aquí dentro de mi alma Siento aquí dentro de mi alma Siento aquí dentro de mi alma Que se van mis esperanzas Ojitos lindos, no sean ingratos No sean ingratos con el que los quiere más Ojitos lindos, como los quiero Cuando los beso me dan gran felicidad Ese par de ojitos lindos que parecen dos luceros No me los quieran robar Porque sin ellos me muero Anoche que te soñaba Anoche que te soñaba Me miraban con desprecio Ay que tristeza sentía Ay que tristeza sentía Aquí dentro de mi alma Aquí dentro de mi pecho Ojitos lindos, no sean ingratos No sean ingratos con el que los quiere más Ojitos lindos, como los quiero Cuando los beso me dan gran felicidad Ojitos lindos, como los quiero Medio de abril, año del cincuenta y siete Murió el astro consentido En un terrible accidente Ese pájaro de acero Envidioso y muy tirano Se llevó al que daba gloria A su pueblo mexicano La noticia se extendió A las diez de la mañana Fue para poner de luto A la patria mexicana Ya se nos fue Pedro Infante Pero no de la memoria Dios se lo quiso llevar Para que canten la gloria Fuiste noble y muy sencillo Sobre todo muy sincero Porque nunca tú negaste Haber sido carpintero El cine perdió un artista Nunca lo podrá encontrar Ya se fue el charro cantante Nadie lo podrá igualar Fue grande en el extranjero Y en México ya ni hablar Supo conquistar cariño Por su gran sinceridad Estos versos son sencillos Nacidos del corazón Adiós nuestro Pedro Infante Orgullo de la nación 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur